La historia de los periodistas sirios De acuerdo con las declaraciones de uno de los testigos, los proyectiles impactaron contra la casa en la que se alojaban los reporteros y al tratar de escapar fueron alcanzados por un cohete. Cabe señalar que el conflicto sirio es especialmente peligroso para los periodistas que buscan dar cobertura, ya que la oposición y los rebeldes se encuentran en su gran mayoría, embotellados en los enclaves. Las áreas de Homs a favor de la oposición han sido objeto de bombardeos por parte de las fuerzas gubernamentales a partir del 3 de febrero y según los activistas, varios cientos de personas ya han muerto a causa de los ataques. Las conversaciones con Irán respecto a su programa nuclear enfrentan un nuevo obstáculo. El organismo de control nuclear de la ONU informó el día miércoles que no se llegó a un acuerdo con Irán durante los dos días de conversaciones respecto a sus disputadas actividades atómicas. En el segundo viaje de este tipo que se lleva a cabo en menos de un mes, un equipo de alto rango de la Agencia Internacional de Energía Atómica viajó a Teherán con el fin de presionar a los funcionarios iraníes, para comenzar a abordar sus crecientes preocupaciones acerca de la posibilidad de que la República Islámica esté desarrollando armas nucleares. Al parecer, el resultado fue un incremento en la tensión entre Irán y las potencias occidentales, quienes han incrementado las sanciones a su principal productor de petróleo en los últimos meses. El embajador de Israel ante la ONU, Ron Prosser, advirtió al Consejo de Seguridad que la base de Hezbollah en el oeste de África está creciendo. Prosser declaró que la organización fundamentalista está amenazando a la región y puede encontrar la forma de llegar a América Latina y Europa. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también expresó su preocupación por los crecientes lazos entre el grupo terrorista chiita y las organizaciones criminales locales de África. Posteriormente, el embajador israelí advirtió al Consejo de Seguridad que su país podía jugar un papel clave en la lucha mundial contra la infiltración de actividad terrorista en el oeste africano. Además, Prosser ofreció la ayuda de los servicios de inteligencia israelíes en la formación de una agencia de inteligencia internacional que trabaje para frustrar ataques terroristas en todo el mundo. Finalmente, el funcionario declaró que el enlace de Hezbollah en África Occidental es parte de una tendencia internacional en crecimiento en las cuales criminales y terroristas unen sus fuerzas para traficar drogas y armas. El sistema político israelí puede estar al borde de una revolución. Diputados de la coalición gubernamental israelí discutieron la posibilidad de cambiar el sistema de gobierno en una serie de reuniones de la Comisión sobre el Estado de la Knesset. Entre las propuestas principales, la del diputado Daniel Yalón, actualmente viceministro de Relaciones Exteriores, expresó su apoyo al fortalecimiento de los poderes del presidente del Estado, afirmando que esta propuesta está inspirada en el sistema político estadounidense a la que el presidente del Parlamento de Israel se opone firmemente. Según el diputado Daniel Yalón, un mejor sistema permitiría una mejor gobernabilidad y ayudaría al país a enfrentar desafíos tales como los altos costos de la vivienda y la necesidad de compartir la carga, refiriéndose a las tasas de desempleo y a la repartición de las tarifas de los servicios de las fuerzas de defensa de Israel entre los ultraortodoxos y árabes. La Municipalidad de Jerusalén autorizó la construcción de un centro turístico en el marco de un vasto parque arqueológico con temática bíblica en Silhuán, un barrio árabe del sector oriental de la ciudad, anunció el Ministerio del Interior en un comunicado. El proyecto prevé la construcción de un complejo turístico de más de 5.000 metros cuadrados y contará con salas de exposición de vestigios arqueológicos, salas de conferencias, restaurantes y tiendas del recuerdo. En un lugar en donde se descubrieron en los últimos años vestigios arqueológicos de la época del segundo templo de Jerusalén, así como de la época romana y bizantina. El sitio denominado la ciudad de David se encuentra al sur de la muralla de la ciudad vieja y era utilizado antes como una playa de estacionamiento. La ciudad de David La ciudad de David